Además del torneo de polvo acuático, también tendremos nacional de afnea y rugby subacuático. Se mueven las aguas en las piletas olímpicas de la unidad deportiva este puente festivo. A casa llena se la pasarán las instalaciones del complejo acuático César Zapata en el puente festivo. Tenemos un simposio internacional de hidroterapia, nos acompaña una gran kinesióloga argentina, Mónica Villagrán Bertel y tenemos por parte de la liga de actividades subacuáticas, tenemos un nacional de amnea y también otro de rugby subacuático. Es evidente el auge de las mujeres por sumergirse en los deportes de contacto, el rugby subacuático es un ejemplo de eso. Vienen con una gran motivación, tanto para hombres como para mujeres, y nos llama la atención que a las mujeres les guste tanto tener estas posibilidades. Se van a dar cuenta los que vengan al complejo que son mujeres preciosísimas las que juegan. La idea es ver el complejo a reventar. Doce piscinas en el mismo lugar que son muy pocos los sitios que en realidad tienen y cumplen con las características funcionales y técnicas. Eventos que brindan oportunidad a los aficionados al agua de aprender, competir y a la vez compartir en familia.